La unidad especializada en el combate al secuestro de la Fiscalía General de Oaxaca rescató a una víctima de secuestro y desmanteló una presunta banda dedicada a esa ilegal actividad. La institución señaló que el hombre liberado es empresario en la ciudad de Oaxaca. El 22 de julio fue tomado como rehén por sujetos armados, a los que la autoridad logró ubicar y detener en San Martín, Mexicapa. Fueron detenidas cuatro personas del sexo masculino, dos de ellas son originarias del estado de Veracruz, uno de Chetumal, Quintana Roo y el cuarto del estado de Oaxaca. Así también fue asegurada una persona del sexo femenino originaria y vecina de esta ciudad. Solamente les decomisaron una pistola Norinco calibre 9 milímetros modelo 213. Con información de MBM Televisión.